Hola amigos y amigos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Umiguerra, por acá les voy a dejar mi Instagram para que me puedan seguir por allí En el día de hoy tenemos un videíto diferente y es que pues no solamente nosotros compramos ropa Hago esta mención porque mi canal pues básicamente como de ropa y esas cosas Sino que compramos también cositas para el hogar, electrodomésticos, línea blanca, en fin Y he decidido hacer este video para comparar estas tres tiendas o tres supermercados, almacenes de cadena como le digan ustedes Que son olímpica al costo y éxito Vamos a comparar precios de, como les acabo de decir, productos que necesitemos en el hogar Y vamos a descubrir cuál de estas tres tiendas es más económica y en cuál nos conviene comprar para ahorrarnos un poquito más de dinero Así que si te interesa este tipo de videos te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Bueno, ahora sí, vamos a empezar Bueno, vamos a ver la pantalla, como ustedes observan, estamos aquí en la pantalla de al costo Por acá tenemos a los señores de la olímpica y por acá tenemos a la gente de éxito Entonces vamos a quedarnos acá en éxito y vamos a ver qué se me ocurre buscar Comprar, vamos a ver cómo es la página y tiene la presentación de la página Miren aquí, vamos a irnos a esta zona, comprar por categorías Vamos a hacer una comparación en televisores Vamos a hacer una comparación en televisores y vamos a tratar de buscar el mismo televisor, el mismo modelo Para comparar ese precio, sí, y ver, sacar una conclusión, listo Entonces vamos a ir bajando, vamos a ver, a mí me gusta mucho la marca LG y Samsung Son las marcas que más me gustan Aquí dice, ah miren, entre 10 y 22 pulgadas, entre 40 y 43 Vámonos con los de entre 40 y 43 Para no ponernos tan exquisitos, tan exóticos Entonces bueno, vamos a ver, aquí tenemos Vamos a buscar una marca que a mí me llame la atención Que por lo menos, miren este Samsung Aquí dice, vamos a abrirlo Este Samsung, dice el televisor LED Samsung 101 centímetros, 40 pulgadas Es un Smart TV Y aquí nos dice que el precio de este modelo Ya estamos viendo, me imagino que esta señalación O perdón, estas letras y estos números Es el modelo Está a 1.189.000 Bueno, no está tan caro, no, para ser un Samsung Ahí está, aquí podemos ver las otras imágenes del producto Y bueno, aquí está, dice el televisor de YouTube En fin, la descripción del producto Pero bueno, no nos vamos a ir mucho, a extender mucho en eso Sino que vamos a comparar precisamente esos precios Discúlpeme si hay algún ruido por allí Recuerden que donde estoy pues pasa mucho tránsito De carros, motos, entonces bueno Entonces vamos a ir a la olímpica Y nos vamos a ir a, aquí tenemos electrodomésticos Vamos a tratar de buscar ese mismo televisor Para comparar, vamos a categoría Tecnología televisores Listo Televisores, listo Llegamos a los televisores En la página de la olímpica Listo Y vamos a buscar ese mismo Smart TV Este nos dice que es 101 centímetros 40 pulgadas Vamos a buscar ese Samsung Creo que lo encontré Sí Vamos a comparar, aquí está Lo comparo por la imagen que tiene De la presentación Y si nos vamos a esta imagen Sí, es la misma Listo Vamos a ver si es la misma Aquí dice Samsung de 40 pulgadas Ven las montañitas Ven las montañitas Aquí veo las montañitas O sea que es el mismo televisor Y nos dice que Aquí está Millón 525 mil 900 pesos Es exactamente el mismo Aquí están las imágenes Que les acabo de mostrar Entonces Quiere decir Que hay una diferencia Y la diferencia es De 336 mil 900 pesos Con esos 336 mil 900 pesos Oye, se puede comprar otra cosa O sea La diferencia es bastante Pero vamos a irnos al costo Y vamos a Buscar Aquí me parece súper chévere la página Porque es como más fácil Miren, ya está todo aquí No sé Todo está ya en categoría Es como más fácil La televisor No hay que estar buscando mucho Y nos vamos a ir Miren ya Aquí de hecho Miren Nos salen Enseguida las marcas Me prende súper cool esto Entonces vamos directamente a Samsung Ok, no está Entonces vamos a buscar Uno que sea de 40 pulgadas Y Digamos que se asemeja un poco Lo que estamos Observando En el televisor Que hemos visto Bueno, fíjense que Este está aquí De 32 pulgadas Full HD Y está en Millón 500 Prácticamente Millón 500 O sea que En esta opción Va ganando Esta oferta de éxito ¿Sí? Que este En comparación con Los otros dos Otras dos tiendas ¿No? Pero bueno Vamos a buscar otra cosa Aquí ya sabemos Que éxito Lleva un punto Vamos a poner un check link Aquí Lleva un puntico éxito Entonces vamos a irnos Para atrás Un poquito para atrás Por favor Y vamos a ver Otra categoría Vamos a ver Computadores Sí, vamos a ver Computadores Me llama la atención Computadores Algo que siempre utilizamos Entonces vamos a ver Que de pronto Alguien quiera Comprar precios Y eso que estoy Comparando uno solo ¿Ok? Pero ahí más o menos Vamos viendo Cómo Cómo va la cosa Con los Computers Vamos a ver Bueno, vamos a ver Ahí está cargando la página Y listo Bueno, vamos a buscar Uno que a mí me llame la atención Vamos con esta Que está aquí Que está de primerita No importa Esta que está aquí Está de primerita Está de acá Casi en 3 millones de pesos Es un computador portátil HP Rayzen Y vamos a ver Aquí están las especificaciones Vamos a buscarlo Aquí en la olímpica Bueno, vamos a ver Tecnología Tecnología Televisores Computadoras Impresoras Portátiles Sí Vamos a irnos con el portátil Para ubicar el HP Que estamos viendo Vamos a comparar Estos precios Ok, creo que lo encontré Mi gente Creo que lo encontré Sí, señor Es este ¿No? Sí Aquí está El mismo Miren Como pueden observar Aquí está El mismo Y aquí en éxito Lo estamos viendo En 2 millones 959 mil 656 Y aquí está En 2 millones 999 O sea No es nada Son unos cuantos pesos La diferencia Una diferencia De 40 mil pesos No está toda la diferencia Pero vamos a buscar Esa misma Esa misma computadora Vamos a buscarla Computadoras portátiles Y vamos a buscar La misma computadora Ahora podemos conseguirla Para comparar Ya sabemos Que la diferencia Entre éxito Y olímpica De ese portátil Es de 40 mil pesos Vamos a ver Que nos ofrece Al costo A ver Si podemos Encontrar una Que existe Por categoría 2 en 1 Bueno Será que Había alguna forma De buscar Por Marca Ah sí Ok Ahí hay forma De buscar Por marca Qué onda Gracias Bueno Bueno aquí está Bueno Ya vamos con las HP Más rápido Más rápido Aquí está Lo encontré Lo encontré Lo encontré Y no lo encontré El que persevera Acáce Y entonces Nos vamos A ver Y el mismo computador Está en 2 millones 999 mil pesos Es decir Está 400 pesos Más barato Que la olímpica Pero Sigue ganando Éxito Por 40 mil pesos Así que Dos puntos Para éxito Pero ahora Nos vamos Ahora con otra Categoría Vamos a ver O qué dice No sé Vamos a ver Otra categoría Vamos a ver Que se me antoja Realizar Ya vimos Televisores Ya vimos Computadores Vámonos Con los electrodomésticos Algo que quiero ver Específicamente Para mí La verdad Vamos a ver Me van a ayudar Aquí a comparar Vamos a ver Quiero ver Las neveras Nevercones No Porque no tengo Ahorita con nevercon Entonces Vamos a ver Las neveras Que es lo que De pronto Se ajusta Al presupuesto Vamos a ver Yo quiero Una nevera Que vi hace tiempo Entonces Es una nevera Sencilla Pero Me gustó mucho Mira Vamos a ir más rápido Por la marca Y La nevera Que yo quiero ver Es una Whirlpool Que me llamó la atención Me parece Bonita Me parece sencilla Y no sé Pues me gusta Entonces Vamos a ver Qué precios tiene Ok Yo le di a Whirlpool Y salen a cero Sigo sin entender Ok La encontré Ok La encontré La nevera La encontré La nevera Vamos a ver Ta 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 Aquí está chicos Nevera Whirlpool Convencional Sencilla 435 litros El precio Ok Es de 2 millones 500 mil pesos Porque Vamos a tomar El precio Como si íbamos a pagar De una vez De contado De contado Y son 2 millones 499 Ahí está la nevera Así es por acá Vamos a Espera que ustedes Lo puedan usar Lo mejor Ahí está Tiene 10 años De garantía En fin Bueno Entonces Vamos a buscar La nevera En los otros Almacenes Esta la neverita Sencillita Pero yo la he visto En persona Me gusta Vamos a buscar Esta misma nevera Vamos a ver El modelo Bueno Ellos son para el modelo Cierto Entonces Vamos a irnos A la olímpica A ver Las neveras Vamos a irnos A categoría Electro Ok ¿Qué pasó ahí? No sé Electrogar Refrigeración Neveras Listo Neveras Y Vamos a ver Si podemos seleccionar La marca Eso sí Filtrado por marca Vamos a buscar Whirlpool Aquí está La Whirlpool Seleccionamos La Whirlpool Ahí Magia Nos va a mostrar Todas las Neveras Whirlpool Entonces Miren Aquí está De primerita La Whirlpool Ok Atención Aquí me pone Neveras Whirlpool Evox 440 litros 2 millones 496 Y aquí En éxito Convencional 435 litros Tiene que haber Alguna Diferencia Creo Pero Sigue estando 499 496 Por unos 3 mil pesos Más barata En la olímpica Vamos a irnos Al costo Y vamos a ver Las Neveras En el costo A ver El precio De esta nevera A ver En cuanto La conseguimos Y en definitiva Quien va a ser Pues el ganador De esta Tanda de sondeo De precios Aquí tenemos Vamos a buscar La marca Vamos a buscar La marca Aquí está Whirlpool Me preocupa Solamente hay 5 Esperemos que esté La que La que estoy La que estamos Comparando Aquí está Aquí está Fíjense que la descripción Es la misma Que nos muestra Éxito Mira aquí Lo chévere Es que aquí Pueden ver Como que Digamos La imagen Como si Estuviera llena En la nevera Vamos a ver Si la podemos Mira ahí está Perfecto Ahí la podemos Ampliar Tiene esta Partecita aquí Para meter Las frutas Arriba Tiene esa Partecita allí Lo que me gusta Lo que más me gusta Es esta parte Fíjense Esta parte Me parece genial Porque tiene Esas gaveticas Se ve súper lindo Y en persona De verdad Que es muy bonito Y siento que Le da como un orden A la nevera En esa parte Súper bella Entonces tiene Tiene esas gavetas Ya divididas Ustedes saben Que la mayoría De la nevera Tiene esta zona De abajo Donde están Esos tomates Digamos que Solamente una Y todo uno Lo quiera allí Y lo lo pongo Entonces en cambio Esto no Mira esto Tiene ya Estas dos divisiones Y arriba Donde están las manzanas Y nosotros Son tomates También Bueno Están ya Estas divisiones Y así Es aquí Arribita La parte donde Puedes poner La charcutería Y bueno El refrigerador Y todo El cuento Los hielitos La cuestión En fin Aquí está Entonces está En doscientos Dos millones Perdón Trescientos Noventa y nueve Mil novecientos Dos cuatro Nueve seis Dos cuatro Nueve nueve Es decir Que aquí Es donde está Más económico La nevera La nevera Pero O sea Vamos Dos Puntos Para éxito Un punto Para Al costo Cero punto Para la olímpica Bien La olímpica Sigue siendo La más cara Pero bueno Vamos a buscar Otra cosita Más Y terminamos Con el video Para cerrar A ver si el éxito Se lleva a los tres Y sale Victorioso Con los tres puntos Vamos a comparar Lavadoras Aquí está Vamos a ver una lavadora Una lavadora Cambiando la atención Sencilla Yo tengo una set Me ha salido buena No tengo ningún problema Vamos a ver una marca En específico Y nos vamos a ir Con Acept Vamos con Acept Vamos a ver Que opciones nos tiene Acept Escogemos una de allí Rápidamente Para comparar el precio Vamos a ver Para que cargue la página Ahí está Y Vamos a ver Una que me llame la atención Vamos a ver Ahí está Lavadora Acept Carga superior De 13 kilos 29 libros Ahí está Mirenla Una de color negro Ok Aquí tenemos la otra foto Así es Se ve bonita, ¿no? No me cuadran mucho los botones Pero bueno Listo 2 millones 139 Entonces vámonos Directo A la olímpica Y vamos a irnos A la Electrogar Ok Electrogar Lavado y secado Lavadoras Y nos vamos A esperar que cargue la página Y Vamos a irnos Con la marca Directo Listo Aquí está La marca De primerita Acept Vamos a ver Listo Aquí vamos a ver Acept Y ¿Cómo dice aquí? Carga superior 13 kilos Ay, perdón Carga superior Creo que es esta, chicos Sí 13 kilos Carga superior Aquí está Aquí está La misma lavadora Hace 13 kilos Sí señor Y aquí está En 2 millones 139 En éxito Y aquí está En 2 millones 182 2 millones 139 mil 900 2 millones 182 Está más económica Un poquito más económica En éxito Ok Pero vamos a comparar Esa misma lavadora En Alcosto Ok No, gracias Vamos a comparar ¿Dónde está? Electrodomésticos Lavadoras Aquí está Me gusta que las páginas Te den como la opción Así más rápida Como más Digamos No se estresa tanto No se estresa tanto Comparando Y Vamos a buscar Marca Eso Me encanta Aquí está Sep Solo hay 8 Esperemos que esté La que vamos a comparar Ok Son 13 kilos ¿Verdad? Sí Vamos a ver 18 kilogramos Hay una de 13 kilos Pero no es la que estamos viendo 18 kilos Aquí está La he encontrado La he encontrado La he encontrado Aquí está Lavadora A ser Carga superior 13 kilos Millón 967 Realizamos nuevamente En éxito Está en 2 millones 139 Ok En éxito En la olímpica Está 2 millones 182 Y en el costo Está en Millón 967 7 mil pesos Entonces Vamos a compararla Si la vamos a comprar Vamos a comprarla Con éxito Que es el precio Más económico Eso es una diferencia De 172 mil pesos Casi 200 mil pesos Que con eso también Me puedo comprar De pronto Una licuadora O una sandwichera Así que Miren Miren eso Entonces Le vamos a dar Un check link Al costo Lo que quiere decir Que Éxito Se llevó Dos check link Y al costo Se llevó Dos check link Y la olímpica Cero No se llevó Nada Lo que quiere decir Que Si vas a ir a comprar Algún Electrodoméstico Que necesites Pues Como podrás ver Lo más Recomendable Es que compares Entre éxito Y el costo Porque al parecer Pues Digamos que Son los más Económicos Y bueno Mis amores De esta manera Hemos llegado Al final del video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido No sé Se me ocurrió De pronto Hacer este video Porque Me puse a comparar precios Con la nevera Que les comenté Que quería comprar Y Este Había visto Digamos Unas diferencias Y yo dije Nada O sea Hay que Indagar bien Antes de comprar Las cosas Y bueno Quise compartir Con ustedes Esto Quería ver Cuál de las tiendas Era más económica Y ya está Entre éxito Y el costo Así que Bueno Ya saben Para el momento Que vayan a comprar Hacen sus comparaciones Para que se ahorren Un dinerito O puedan invertir Lo que les sobra Es otra cosita Y bueno No siento más Los veo mis amores Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.